Hola, yo soy Mariana Santos, la fundadora de Chicas Poderosas, un movimiento que pretende empoderar mujeres en tecnología, pero mujeres, hombres, toda la gente que se importa con tu país. En Colombia, las Chicas Poderosas hicieron un proyecto desde el partido de Chicas Poderosas que se llama El Poder de Elegir. El principal objetivo es dar el poder a la gente toda que vive en Colombia, que pueda tener acceso a la información que es una información verdadera y verificada y poder votar bien informada. Entonces, agrega El Poder de Elegir entre tus cosas que lees todos los días porque va a ser aquí que vas a saber dónde están las noticias verdaderas que tú debes tener conocimiento. Contate a nosotras, Chicas Poderosas, y tú tienes El Poder de Elegir. Bueno, El Poder de Elegir es un proyecto y una iniciativa muy importante porque en primer lugar es un proyecto liderado por mujeres en Colombia que aspira a involucrar también mujeres no solo en la capital, sino de distintos territorios en Colombia que quieran aportar a la discusión del chequeo y en sí como el ejercicio periodístico en la democracia. Y en segundo lugar porque también es un proyecto que quiere involucrar a los ciudadanos en que sean más conscientes en la información que consumen y en cómo también pueden buscar otro tipo de fuentes que les proporcionen información equilibrada, que les proporcionen datos que sí sean ciertos o verificados y que eso también les permita tomar mejores decisiones. Hola, soy Eliana Vaca, soy de Chicas Poderosas Colombia y formo parte del proyecto El Poder de Elegir. El Poder de Elegir está creando una guía metodológica para que todo lo que han contado mis compañeras pueda ser replicado en otros países. Entonces digamos que aparte de todo el proceso electoral y todo lo del fact-checking que se está haciendo, también se está haciendo una guía metodológica para que más mujeres puedan replicar este proyecto en otros países. También estamos usando el diseño gráfico como una herramienta poderosa para hacer mensajes más contundentes y más pensados en el usuario. Soy Olivia Sor, soy periodista de Chequeado en Argentina y me parece que todos los proyectos que se suman al fact-checking, que se suman a tratar de tomar las frases que se dicen en el discurso público, las falsas informaciones que circulan en redes sociales, es súper importante hoy para poder darle mejor información a los ciudadanos, para que tengan mejores información basada en evidencia con la cual después tomar sus decisiones. En ese sentido creemos que es muy bienvenido un nuevo proyecto que se sume en esta línea y que se haga en distintos países para que podamos contribuir todos a que haya mejor información circulando, mejores datos y los ciudadanos tengan más información disponible y a mano para tomar decisiones. Soy Ana, soy fundadora de la startup Women Friendly y ahora estoy saliendo en chicas y un juego para enseñar a los participantes a debater. Lo que me encanta en el proyecto, el poder elegir, es la capacidad de solucionar el problema de los desiertos de informaciones. Yo trabajé en una oficina de periodismo en Brasil en particular, en especial. Tenemos un territorio largo donde no hay fontes de informaciones. Y que miro, yo comprendo que la metodología del poder elegir, hay mucho que enseñar al periodismo brasileño, a cómo con un móvil, con una cámara, con metodología, tú logras tener informaciones útiles para toda la población brasileña y así los brasileños, mirar unos a los otros, conocer la realidad de los otros. Me parece que el poder elegir es muy, muy importante porque poca gente está hablando la verdad de la diseminación de la falsa información en WhatsApp, específicamente, que es un programa que la gente utiliza mucho, no solo en Colombia como en Brasil. Entonces, para Brasil específicamente, es una idea increíble que yo espero que la gente de verdad logre llevar adelante. Porque creo que puede ayudar a muchísima gente a entender exactamente qué tipo de información están recibiendo de sus amigos, de la gente que conoce, de su familia. Es el poder elegir, pero es un proyecto muy importante porque le da la posibilidad del ciudadano se informar más para poder elegir de forma consciente, sobretudo en América Latina. Y es muy importante que proyectos como este sejam expandidos para todo el mundo, si posible, para que el ciudadano consiga votar de forma más consciente, más democrática. Bueno, yo no conocía el proyecto El poder de elegir. Acheí muy bonito, muy interesante y muy importante el trabajo que las chicas colombianas están haciendo. Lá en Colombia es sensacional. Es poder enseñar y empoderar personas a usarse la comunicación a favor del su día a día, del su convívio social y conocer mejor sus políticos, sus candidatos. Entonces, parabéns a todas que hacen este trabajo. Yo creo que en Brasil es posible que estemos implementando algo parecido. Y ahí voy a citar el ejemplo, por el lado del Estado, el Rubíde del Norte, a través del Tribunal Regional Electoral. A gente va a estar este año haciendo un trabajo llamado Rota Electoral, que va a ser un poco parecido con lo que es el poder de elegir. Y a gente va a visitar algunas ciudades del interior del Estado y también conversar con la población y orientar la población en relación a las fake news, en relación a cómo combatir las noticias falsas. Y es eso, yo creo que es muy bacana y espero que el poder de elegir incentive más y más proyectos aquí en nuestro país. Gracias. El poder de elegir. ¿Qué puedo hablar sobre este proyecto? Es un proyecto colombiano, con personas increíbles en ella y en una concepción de empoderamiento así fantástica. Es un lindo proyecto, ousado, que a partir del momento que él alcanza el empoderamiento femenino, él trae para la sociedad un concepto que nosotros necesitamos de él. Es el concepto de la libertad de hablar, de la libertad de la verdad y que coloca en las manos de todas estas mujeres un poder de factos, de cheque y de contenido que solo trae cosas increíbles para el empoderamiento de este universo.